Ya regresamos y ahora vamos a hacer la salsa de nuestros chilitos en hogada Es muy sencilla de hacer, ahí les van los ingredientes También para que los anoten en casita Vamos a utilizar de crema para montar Van a ser dos tazas para batir pues Una taza de leche, 150 gramos de queso doble crema Además 200 gramos de queso de cabra Un paquete de queso crema Le vamos a poner tres tazas de nuez de castilla sin piel Un cuarto de taza de jerez Tres cucharadas de azúcar, sal y pimienta al gusto Les comento que la nuez a veces se oxida Entonces yo lo que hago es que la remojo en leche Para que quede así como blanquita También por esta razón la salsa es fría Porque a la hora de calentar la nuez cambia de color Entonces hay que mantener, pues tratar de mantener el blanco, ¿no? Es muy sencilla de hacer, hay que licuar Oh God, bueno, entonces voy a empezar por poner en mi licuadora La crema para batir Le vamos a poner La lechita Le vamos a agregar también todos los quesos Y mientras les, pues yo les platico Les sigo platicando de mi queridísimo México A quien mi abuelo me enseñó a amar Esta, la semana pasada Sufrimos su pérdida Que en realidad no fue una pérdida Fue una ganancia Porque Pues tenemos un angelito más en el cielo Que va a cuidar por nosotros Por todo su descendencia Por todo su México Que tanto quiso Mi abuelo Ese sí que era mexicano, ¿eh? Hijo Desde la historia Tradiciones Su familia Bueno, en fin De él aprendimos muchas cosas Llevamos gracias a él a México en la sangre Y a mucha honra Yo estoy segura que a él le hubiera gustado morir aquí en su país No pudo ser así Porque pues nosotros lo que quisimos Fue darle una muerte digna Él fue un hombre que vivió con dignidad Y murió con dignidad Una vida admirable Una muerte admirable Y sus cenizas regresan a su país Y aquí se van a quedar junto a su esposa Mi abuelita Nina Se amaban eternamente Era un Romey Julieta Y van a permanecer juntos en una cripta Para la eternidad Porque el amor Muere el cuerpo Ese se pudre Ese se echa a perder Lo que uno hace en vida Es lo que marca la gran diferencia De un ser humano a otro Y lo que queda de mi abuelo Es el amor Y el amor Es eterno Y queremos Yo quisiera agradecerles En nombre de mi abuelo Yo estoy segura Que él diría esto Agradecerles el tiempo que lo vieron A cuadro Agradecerles Su presencia Agradecerles su fidelidad Su compañía Su compromiso con México A ello Un aplauso Un aplauso para mi abuelo Que en paz descanse Para siempre Para la eternidad Un aplauso muy grande Yo creo que muy merecido Tatis Ay es que bueno Eres lo máximo Eres eterno Y aquí está siempre fluyendo Con la sangre ¿No? Entre nosotros Que hasta nos dedicamos Vamos a poner la nuez Nosotros que nos dedicamos A los medios Pues él Cabó Nuestro trayecto ¿No? Nuestro camino Y lo hizo muy bien Vamos a agregarle El jerecito Que este no puede faltar El jerecito El azúcar también Y voy a licuar Yo creo que él Trazó un gran camino Una vez Digo para hablar No de su De su honestidad Él hacía comerciales En vivo Ayer le platicaba A Max Que me habló por teléfono Muy lindo Para hablar A nombre de todo Mi equipo Mi equipo Que amo De trabajo Mi otra familia Y le estaba Comentando Que mi abuelo Hacía sus anuncios En vivo Y anunciaba A Blanco ¿No? Y decía Y Blanco se va Blanco se va Y como se va Todo al 50% De descuento Y bajan los precios De la tienda Que quien se que Y así se aventó Una semana Y luego que se entera Que Blanco no se iba Entonces cuando entra al aire Dice Blanco se va Y como Blanco se va Todo entra en 50% Pero como ya me enteré Que Blanco no se va El que se va Soy yo Agarro sus chivos Y se salió O sea Wow ¿No? Imagínate El pendiente ¿No? Con los clientes Y todo Bueno no se Eso habla de un gran hombre Muy íntegro Gracias por mi bandera ¿Quién me la trajo? El René 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 Te amo Aquí se queda Mi bandera nacional Para siempre Gracias Oye Vamos ahora si A rellenar Nuestros chilitos Ahí está Ya la quité Ya la quité Bueno Ahora si Champles Sí A ver Vamos a ¿Dónde? Una cuchara Decente Ahí les voy Ahí les voy Ahí les voy Fíjense que Ay Ay ya casi Bueno vamos a rellenar Cuando Fíjense que nosotros Ahí está Qué rico ¿No? Nosotros Tenemos esta tradición De cuando nos despertaba Mi papá nos despertaba Con el himno Mexicano Ya saben ¿No? Este Y mi abuelo Despertaba a mi papá Con un poema Que él hizo Que decía Guerra Guerra La ignorancia La ignorancia Es el hedor Que se forja En la infancia Guerra Guerra El invasor Y si es cierto Que bonito ¿Verdad? Bueno Están los chilitos ¿Cuántos quieren? ¿Uno o dos? Dos Dos Pero para cada uno Bueno pues Tengo una idea Vamos a comernos los dos Hay un buen Mientras tanto Voy a terminar De preparar este Le vamos a echar Su salsita Enhogada Para que no digan Obviamente Granada Para regalarle El color Rojo Vamos a Darle su granadita Que bonita esa canción ¿No? La de granada Vamos a poner Granada Ay no se les antoja Un mariachi Y un tequila De veras Hijo Y un Y más El tequila Y un poquito De perejil Y con esto Viva México Viva Para siempre Adentro En el corazón Que lo llevamos Todos nosotros Y con esto ¿Qué? Vamos a una información Hay información Hay corte Vámonos Hay formación